y te voy a mostrar lo que tengo en mi botiquín pero antes de abrir mi botiquín quiero recordarles darle like, dale share a este vídeo si les gusta suscribirse a mi página si todavía no lo han hecho porque ahí siempre van a encontrar vídeos de lo último en moda, belleza y mucho más. Al momento de establecer tu rutina de belleza es muy importante que consideres tu edad, diferentes condiciones que tú puedas tener, la época del año y hasta la época del mes. En mi caso yo tengo una piel normal a seca, es combinada en ciertas áreas y tal vez lo que funcione para mí no exactamente va a funcionar para ti en términos de los productos. Tengo este botiquín chiquitito, si es chiquito, donde guardo mis productos y solamente tengo algunos que no tengo ahí porque los tengo en la bañera, así que vengo ahora. Son estos dos los que uso para limpiar mi piel. Uno es de Olay Total Effects, el 7-in-1 Refreshing Citrus Scrub Cleanser. A mí me encantan los dos en uno y hasta los tres en uno. Con este producto puedo limpiar mi piel y al mismo tiempo exfoliar. Como tengo la piel un poco reseca, me ayuda a remover esas escamitas y esas células muertas que hacen que la piel se vea un poquito opaca. Lo uso cuando sé que tengo que darle una limpieza un poco más profunda a mi piel porque tal vez me he puesto un maquillaje más pesado o porque me la he pasado todo el día afuera y necesito, ¿verdad? Remover todas esas impurezas que se acumulan cuando uno está en la calle. El que más uso a diario es este que está aquí que es de la línea Essential de Level. Es una línea que viene por edades y por tipo de piel. Me encanta porque es una crema limpiadora que también tiene unas micropartículas que ayudan a exfoliar la piel pero de una forma un poquito más suave que el producto de Olay que les acabo de mostrar. Este otro producto se llama Missile Bar Cleansing Water y es uno de esos productos que yo digo, ¿por qué no lo descubrí antes? Ya esto lleva un tiempito en el mercado y es espectacular porque es un cleanser. Esto va a limpiar tu piel, la va a refrescar rapidito y sobre todo no reseca tu piel. A mí me encanta porque hidrata y también suaviza la piel, remueve el maquillaje de una manera mágica prácticamente. Tiene una tecnología donde incorpora los micelle molecules que lo que hacen es agarrar las impurezas, el sucio y el maquillaje sin necesidad de restregar la piel. Se puede utilizar tanto en el rostro como en los labios y en los ojos y es ideal para pieles sensitivas como la mía. Así que luego de la limpiadora, exfolié mi piel, voy a utilizar esto para remover cualquier residuo adicional que tal vez no me haya podido quitar. Voy a pasar ahora al humectante. También de la línea Total Effects de Olay es lo que llaman un 7 en 1 porque hace de todo. No solamente ayuda con las arruguitas sino también con la textura de la piel. Es lo que llaman un Anti-Aging Moisturizer. Este tiene filtro solar número 15 y yo siempre procuro que mis humectantes de diario tengan filtro solar porque así llama a todos pájaros de un tiro. Este otro humectante que les voy a mostrar ahora es de Lebel, de la línea que les estoy diciendo que viene por edades y básicamente es una crema más liviana, es una loción, es una loción facial, es livianita, es algo que me gusta mucho. Tiene una leve fragancia, es lo único que quizás yo lo hubiese eliminado, pero de todas formas me funciona súper bien. Es una loción que básicamente ayuda con todo. La textura de la piel, las manchitas, tiene filtro solar número 15, no se siente pesada, también me gusta eso. El humectante viene también para la noche, pero hoy me estoy enfocando en la rutina de la mañana. Y por aquí tengo para los ojitos dos opciones que me encantan también de la línea Dele Derm está la crema de ojos que le hace juego al humectante. Al igual que el humectante, es bien livianita, se absorbe muy rápido y a veces lo único es que siento que necesito un poco más de humectación. Y por eso tengo esta otra crema de ojos que es la Olay Regenerist Multi Sculpting Eye Swirl. Este ha sido un producto favorito de muchos, lo consigues también en la farmacia y ayuda con las patitas de gallo, ayuda con las ojeritas, ayuda con las bolsitas. Y tiene una textura que me gusta mucho porque es entre gel y crema. Otro producto que me encanta para los ojos es este que está aquí, el Clearly Brighter de Garnier. Es específicamente para las bolsitas. Si he comido chino el día anterior, sushi. Hay días que amanezco con los ojos bien hinchados y hay diferentes remedios, desde ponerse pepinillos, hasta compresas frías ayudan también a bajar la inflamación. O esta otra alternativa que tengo aquí se llama Clearly Brighter de Garnier. Y me encanta porque tiene una bolita aquí al final que te da masaje mientras te va aplicando el producto, que es como un gel frito que ayuda a minimizar esas bolsitas. Uno de los ingredientes que tiene es cafeína. La cafeína es un diurético natural y por eso es que a veces recomiendan las bolsitas de té, ese tipo de cosas. Pues aquí con este producto pueden tener ese beneficio de reducir la inflamación, el puffiness en esta área de los ojos y al mismo tiempo te das masajito. Me gusta. Uso un scrub para los labios de la línea E.L.F. Este es el mini maniac. Tiene unos granulitos delicados que cuando te lo pasas remueves las células muertas y todos esos pellejitos que a veces se forman. Y a mí nunca me puede faltar en el botiquín o en la cartera el chapstick. Uso este que es el medicado. Me gusta mucho usar el medicado porque tiene como un tingling, como un frito en los labios que se siente muy bien. Y si no te gusta esa sensación de mento alado, está esta otra formulación. Este es espectacular también porque tiene un lado para el día y un lado para la noche. El lado de la tapita amarilla es humectante y también tiene filtro solar. No se pueden olvidar del filtro solar para los labios porque los labios también se queman. Y el otro lado es ultra humectante para la noche. También aplico productos de tratamiento de acuerdo a cómo yo sienta la piel ese día. El concentré total, que es este que está aquí. Este es un producto estrella de Lebel, ya lleva varios años, yo llevo varios años utilizándolo. Ayuda con la textura de la piel, con las manchitas, con que la piel se vea más brillante. Se puede usar durante el día. Lo único es que no tiene filtro solar. A veces cuando yo siento que mi piel lo necesita, lo utilizo debajo de un humectante. Hay una versión para la noche, pero yo uso la misma de día que de noche. Y cuando mi piel necesita aún más humectación, uso estas gotitas de aceite que se llaman Vital C de Image Skin Care. Es ultra liviano. Sobre todo me gusta en el área del cuello. El cuello es un área que hay que cuidar. Vienen productos específicos también para el área del cuello, pero en mi caso yo utilizo muchas veces el mismo humectante o productos como este que se pueden utilizar en todo el rostro, en el cuello y en el escote. Ayuda con el enrojecimiento, repara la piel. De verdad que es un producto que me gusta mucho. Aunque no lo puedo usar todos los días, hay veces que mi piel grita esto. Y uno de mis favoritos de todos los tiempos es este de Novaderm, de mi dermatólogo, el Dr. Luis Ortiz Espinoza. Él lo tiene en su clínica. Se llama Whipped Oxygen Cream. Literalmente es oxígeno para tu piel. Tiene una fragancia como Aneroli bien rica. Ayuda con el enrojecimiento de la piel. Cuando necesito algo más liviano, cuando mi piel necesita respirar, rápido saco el Whipped Oxygen Cream. Lo puedo aplicar debajo de un humectante o si lo voy a usar solito, también tengo que aplicar filtro solar. Y más o menos una vez en semana me doy una mascarillita. Tengo aquí esta que descubrí hasta poco. Se llama Pure Clay, de L'Oreal. Y me gusta mucho porque ayuda a que la piel sepa como más brillante. Es un mimito que me doy por lo menos una vez en semana, un domingo, cuando la cosa no esté muy complicada. Definitivamente, cuando cuidamos nuestra piel, no tenemos que gastar tanto dinero en maquillaje, no tenemos que aplicar tanto maquillaje y nos sentimos mejor con nosotras mismas. Así que no dejes de tener tu rutina de belleza. Y recuerda, la belleza comienza por dentro. Me piden mucho los productos, así que los tienen todos en el encasillado que está debajo de este video. Dale like si te gustó, dale share si lo quieres compartir y ayudar a otras y suscríbete si no lo has hecho todavía. Gracias una vez más por el apoyo, por tantos mensajes lindos. Gracias por formar parte de esta comunidad que se está formando y yo les prometo que voy a seguir trayéndoles muchas cosas nuevas, diferentes. Gracias. Gracias.